Los contratistas no quieren ceder el contrato, por lo que EPM dentro de muy poco empezará la licitación pública de las obras. No encontrar una empresa a quien cederle el contrato ha sido el punto de quiebre, según EPM, para que ahora estén mirando otro horizonte. Estaba prevista para abrirla casi que esta semana. ¿Qué es lo que pasa? Que con lo que se conversó ayer y mientras se resuelve, pues eso puede variar el punto de entrada del contratista. Entonces, vamos a esperar por lo menos una semana para ver si eso se define para poder precisar ese punto. Esto no ha sido una cosa que se haya hecho soterradamente. El contratista constructor y todas las personas involucradas en el proyecto, en los contratos, sabían y son conocedoras de ese proceso. Eso no ha sido a espaldas de nadie. Se siguieron en esas conversaciones y de todo eso quedaron ocho empresas decantadas, cuatro extranjeras, cuatro nacionales, con las cuales se hizo una visita al proyecto. De hecho, preocupa el panorama que pueda causar el fallo de segunda instancia de la Contraloría. Pues nos toca activar una forma contingente de poner en operación las dos unidades, como sea. ¿Por qué no te puedo dar los detalles ahorita? Porque yo no sé si va a pasar en enero, va a pasar en febrero, va a pasar en marzo, no sé. Nosotros solo compramos un año de lucro cesante para cuatro turbinas y son ocho turbinas y van más de tres años de lucro cesante y faltan. La última turbina estará prendida en 2024. Entonces tú ya sabes que eso no te lo van a pagar. Todas las partes en esta situación han sido insistentes en que Hidroituango debe entrar en funcionamiento el otro año. Sin embargo, vuelve y recae la discusión sobre las aseguradoras. El alcalde dice que ellas no pagan todo el dinero, sino que se revisa el detalle de lo que fue asegurado. Cuatro empresas nacionales y otras cuatro internacionales hacen parte del plan B de EPM para construir la hidroeléctrica. Una de ellas ya dijo que no. Desde la capital de Antioquia, para Redman Noticias, Santiago Ocamposiro.